Vamos a ver, dice, un reloj de pared da campanadas a la hora en punto, a las medias y a los cuartos. Vamos a ver. Un reloj de pared da campanadas a la hora en punto, aquí, da la campanada, a las medias y a los cuartos. Ahora, dice, a la hora en punto da tantas campanadas como la hora. Es decir, a las doce son las doce, a la una da una, de uno a doce, depende de la hora. Es decir, a las medias y a los cuartos da una sola campanada, una, una y una. Te pregunta, ¿cuántas campanadas da en un día? Chiquillo, diez semanas más, veinticuatro horas, ¿vale? Veinticuatro horas, que es un día. Entonces, a las doce da doce, aquí, y una, dos y tres, más tres. A la una da, una más tres, a las dos, dos más tres, tres más tres, cuatro más tres, cinco más tres, seis más tres, siete más tres, ocho más tres, nueve más tres, diez más tres, y once más tres. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Pero esto es mediodía. Esto es mediodía. Entonces da, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Da, doce por tres, por los cuartos y las medias, más uno hasta dos. Sería treinta y seis, más uno más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, más nueve, más diez, más once, y más doce. Yo lo voy a hacer con la cabeza. Esto sería, tres, tres, seis, diez, quince, veintiuno, veintiocho, treinta y seis, cuarenta y cinco, cincuenta y cinco, sesenta y seis, setenta y ocho, más ochenta, ciento ocho, ciento catorce. Si no me hace falta la calculadora, es con super poder, ¿vale? ¿O no?